Hola, hola, bienvenidos a un video más. En esta ocasión estaremos haciendo tortillas de espinacas. Y estos son los ingredientes. Solo necesitaremos espinacas, que será más o menos como dos puños lo que agarras con tu mano. Esa es la cantidad. Aceite de olivo también estaremos utilizando. Sal de ajo, un poquito de pimienta. Este es el aceite que yo estoy utilizando. También necesitaremos dos huevos y queso mozarella. Muy poquito queso. Ok, por aquí lo primero que haremos es llevar todos nuestros ingredientes que antes les mencioné a nuestra licuadora y licuar perfectamente todos nuestros ingredientes. La verdad que estas tortillas, pues, no les diré que son las mejores, ¿verdad? Que saben súper ricos, pero sí que son saludables. Así que, pues, si quieres una opción saludable, estas son las indicadas para ti. No lleva harina, no lleva masa, o sea, muy saludables. Por aquí terminé de licuar y puse mi sartén y estaremos agregando la mezcla. Les comento que esta, la primera que puse, pues, se me pegó un poquito ya que no agregué nada en el sartén. Pensé que con solo el aceite de olivo, pues, no, no le pasaría eso, pero decidí ya ponerle las dos siguientes aceite en spray. Solo un poquito. Y bueno, esperaremos a que se mire como un panqui casi por arriba. Así miren, de esta manera. Y entonces es cuando voltearemos. Y como les había dicho anteriormente, pues, no le puse nada. Entonces esta se pegó un poquito. Mi cámara se movió y todo pasó al mismo tiempo. Ok, se pegó un poquito, pero salió nuestra tortilla. Por aquí ya tengo una. Y estaré haciendo la última. Que salió baby, pero salió. Salen dos tortillas regulares y una pequeña. Con esta cantidad que les estoy dando, pero depende para cuántas personas lo quieres. Pues, agregas un poquito más de espinacas y otro, un huevo más, un poquito más de cada ingrediente. Depende para cuántas personas. Y miren, volteamos y así se mira. Pareciera un panqueño. Por aquí ya tengo mis tres tortillas. Riquísimas, saludables. Saludables sobre todo. Y bueno, yo tenía fajitas de camarones. Y así es como disfruté de estas ricas tortillas. Que son buenas para un buen desayuno o una cena. Baja en carbohidratos. Espero que te haya gustado. Bendiciones.